Ay, es que me encanta tu vibe Esa boquita tan cute Siempre se llevan mis views Baby, si tú me dices la que hay Yo me quedo with you Mami, esa culo es mi hood Que si quiero comerte No me preguntes por lo que es evidente Yo te lo digo de frente Si tú me dejas yo te quiero para siempre Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir Somos inseparables, sobrenatural Tenemos la cuna y no la de la merca Se puso tacones, combi con su labial Ella me controla y es que viña del mar Y dice lo que quiere Yo la conozco desde que estábamos nene Media rebelde, ella solita se mantiene Si nos juntamos paralizamos las redes Y yo por la noche le quito los dios Nuestra primer vez en el mirador Ahí nadie nos vio Oh, 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 oh Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir Ay, es que me encanta tu vibe Esa boquita tan cute Siempre se lleva mis views Baby, si tú me dices la que hay Yo me quedo with you Mami, esa culo es mi hijo Que si quiero comerte No me preguntes por lo que es evidente Yo te lo digo de frente Si tú me dejas yo te quiero para siempre Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir Porque no quiero solo un beso No puedo morirme sin probarte eso No eres la cárcel pero contigo estoy preso Quiero volverte a partir No eres la cárcel pero conmigo sea Gracias.